Yo, yo, ¿qué fue? Aquí alzados, elzadinskis. Hoy voy a hacer contenido para frikis y voy a enseñaros cómo hice el proyecto del remix de Lenny con Kimu. Os tengo una vista previa para que lo escuchéis. Va a ir cachito por cachito, más o menos, como por secciones. Voy a enseñar todo lo que utilizamos, sean stems, sean todos los presets, toda la vaina que hicimos para el tema. Nos lo carrileamos fácil en dos o tres días, literalmente. O sea, recuerdo que el Kimu me enseñó una demo como súper previa del remix que lo estaba intentando hacer y a mí me fascinó tanto la puta estructura que dije, hermano, por favor, déjame montarme en esa mierda. Pasaron dos o tres días y en ese tiempo me raseé prácticamente todo el proyecto. La verdad que es un proyecto inmediatamente grande, entre comillas. Son 92 canales, que está bien, quitando las cosillas del site, en el premaster y todo el rollo, que esto son cosas de Kimu. Yo no suelo producir así, pero bueno. Y eso, la verdad que me lo pasé tetísima haciendo este tema, sinceramente. Hacía muchísimo que no me hacía un tema que era medio bass house, llámalo X, rollo 100% inspirado en la vaina de Joyride, todo el álbum este que hizo de Brave, todos estos temas que se ven como de 2018, una cosa así. Esa época fue cojonuda para el bass. En cuanto me pasó el Kimu, la demo, la verdad que dije, es que ese rollo le queda de puta madre. Así que al lío. Todo esto es igual que el original, literalmente estos son stems quitados de... Creo que este me dijo que lo hizo con Logic, con una vaina que tiene para extraer stems. Yo no utilizo Logic, la verdad, no he utilizado en mi puta vida. Pero sé que o bien con Logic o con el VR5, estas mierdas lo podéis extraer y os queda la verdad que bastante bien. En plan, las vocales como tal, mirad cómo suenan. Esto de lo que cabe, en plan, es algo de ruido de fondo, porque ya os digo, con el de Logic la verdad que no sé qué proceso hará para sacarlas, pero bueno, con el VR sé que perfectamente lo podría haber hecho y habría sido algo más clean, yo creo. Sea como fuere, irrelevante, la verdad que con toda la cadena de efectos que le metí y todo el sonido que hay de fondo, más que suficiente. Clásico, loop. No estoy socializando, estoy fuera de mi cabezito con escenario. Efectito de... Pack de Noisia, lo mejor que me ha pasado en la vida, sobre todo para producción de bass en general y para arreglos de todo tipo, de cualquier tipo de género, la verdad que hay de todo, es una maravilla y todo suena mega clean. Efectini, el tag de Kimu que está por aquí suelto, con efectillos y el mío. Efectillos, estora de Kimu, ganshots por aquí, no sé qué. O sea, en plan tiene como muchísima atención al detalle este tema. Trapillo por aquí, con... Percusiones, ya seteando el vibe un poquito. Más efectillos... Más tags... El verso este más o menos es... Igual que el original, pero con la percusión por encima. Percusión es sencilla aquí, ya veis que no hay mucha hostia. Tenemos estos drums. Un poquito recortado porque tampoco quería que fuese como... No quería tener tanto overhead por encima para hacerme solamente el break con... Con el hecho de que el bajo sea tan puto gordo, no le hacía falta más y no quería sobresaturarlo porque no dejaba de ser un break al final. El bajo es este present de Serum. Tienes aichen con el bajo y todo el rollo. Suena como una puta barbaridad. Con mi neve, el loop de snares que había puesto Kimu aquí. Sin floncillo, con este que hice yo, con uno de Atmosphers. El eco del fondo, si no estoy mal, tiene que ser un Endless Mile que imagino que está efectivamente aquí en el máster. Tiene la matrización de filtro para que se vaya haciendo más agudo. Súper simple, lo de toda la vida. Y un Endless Mile en el primer preset, si no estoy mal. Dame un segundo. El OBS no me enseña por alguna razón el plugin, pero es el Fist in the Air, se llama. Creo que es el primer preset de todos. Automatizado el único knob que tiene, el puto Endless Smile. Y fuera. Que no falle. En tema de percusiones, el drop-down la verdad que es sencillito, pero es súper detallista al mismo tiempo. Pausas cada vez que entra al principal. Súper brillante. Los rolls por aquí, para hacer efectillos, de la transición. Siempre meto rollillos por ahí cada 2x3 para darle continuidad al tema. En cuanto a bases, que es donde está lo más guapo yo creo que de todo el tema. Todo es Serum, todo pasado por el bonito Fat Track, el bajo en mono, un poco de Q, un poco de compresión y poca hostia. Son súper crispy con el puto Fat Track. Sin el Fat Track suena así. Súper cutrón. El bajo principal es este. Todo el grave lo da este. Otro bajo sincronizado que hace absolutamente todas las notas de todos los presets para que no pierda la misma continuidad de bajo y no esté como dando altibajos. De bajo no hay mucha más complicación. Luego están ya todos los detallitos que hay de fondo. Un escrachillo por aquí. La vocal. Súper rota con un amplificador de guitarra puesto en el mismo canal. Luego está este sample. Que es de donde viene como la principal inspiración de cualquier tema de joyride de los buenos. En plan, tú buscas Selecta 19 y esta clase de temas. Y tienen siempre como recortes de vocales de soul que dan un puto toque del coponazo. La verdad que quedan brutales. Supongo que sería la saqué de Splice, imagino. Pero estaba casi en la misma clave. Le puse un par de efectillos sueltos. Sidechain pegadísimo. Tiene una reverb como tal para hacerlo como súper estéreo y ponerlo como en segundo plano. Como si estuviera aquí detrás. Y me imagino que la segunda reverb estará para algún efecto puntual. Efectivamente sí para el buildup. Igual que un filtro también para el pre-drop y todo el rollo. Algo de Q. El vocal synth. El vocal synth realmente solamente le está dando un poco de texturita estéreo. Más todos los efectos. El drop tiene ad-libs. Tiene como chanteos de apoyo. Que están como ultra bajitos realmente en toda la mezcla. Pero la verdad que el impulso como que te lo deja ya... O sea, junto al sidechain, la verdad que el impulso te lo da en el cuervo. Este gator haciendo también como de platillo de fondo. Que también está súper bajo y no se nota. Pero todo añade texturita. Y realmente eso es todo del drop. No soné muchísimo más. La parte del siguiente puente, la verdad que mucho no cambia. Más que volver a poner el bajo que estaba antes. El del anterior puente. Y un par de... ¿Veisos aquí para hacer el fill de...? Que son un... ¿Esto es un láser si no recuerdo mal? Sí señor. Y esto es un bajo raro que tengo de serum que nunca consigo poner a tiempo. Así que lo tuve que resamplear para ponerlo... O sea, guarpearlo a mano. Pero queda guapísimo. Un rollito así como súper soft y la verdad que me mola un montón. Fijamos algún efectillo de fondo del tema original. La verdad que añade mucho ambiente. Efectos por doquier todo el rato. Mi putísimo taco otra vez aquí. Ya que hace el switch up al trap del tema original. Me gustó mucho como quedó el trap original. Porque intenté rehacerle uno por encima. Pero la verdad que lo acabé muteando y solo me quedé con esto. Para antes de que se rompiera. Una vez más. Se vuelve a meter modo puente. Ah, mollo black. Exactamente los mismos fills otra vez. Es el mismo drop duplicado. La verdad que no cambié nada. Porque con lo corto que era... O sea, me apetecía simplemente darle una segunda vuelta que en el primer drop no tenía. Lo único que cambié yo creo de la segunda vuelta que le metí esto de fondo. Y le cambié dos notas de esto. ¿Sabéis que estoy reutilizando todo el rato los mismos recursos que he hecho durante todo el tema? En cualquier momento, cualquier puente. Primero porque así al final me ahorro utilizar más CPU. Porque luego el portátil acaba llorando. Y segundo porque me parece que le añade un mínimo de continuidad. El tener como cinco sonidos como principales todo el rato. O cinco fills concretos y repitiéndolos a lo largo de todo el tema. Tener lo suficientes como para que no sea todo el rato lo mismo. Pero reutilizar todo el rato los mismos. Ya veis que los drums no cambian mucho a lo largo del tema. Los fills son todo el rato los mismos. Los propios tags se utilizan como más apoyos, como más efectos. Están warpeados a tempo todo el rato. En este combiné el tag de Kimu con los lases que mencioné antes. Y poco más realmente. Luego le puse el efectillo este del final. Que eso sale del propio eco del canal de La Voz. Y si encuentro el maldito sample os lo enseño. Y otro eco en el canal de los synths. Y el shifter haciendo la bajada esa de pitch aquí en el course. Un poquito más detalle la verdad que le hice. Porque está el dozone haciendo casi todo el mastering. El pull tech para añadirle el brillo. Y un poco más. El sidechain original lo hizo Kimu con un kickstart. Sencillo. Trigger de MIDI al canal de abajo. Y a tomar por culo y todo pasando por ese canal. Está aquí el canal de referencia que la verdad que no usé en todo el proceso del tema. Porque está boteado y me interesó más bien poco. Y poco más. La verdad que el tema es bastante simple como tal. A pesar de sonar como tan bestia. Pero es que ni siquiera hay tanto bajo como para que sea tan complicado. Por ejemplo. La gracia de la final. Quizá lo que más me costó es hacer una puta línea de bajo en el principal. Que me fuese lo suficientemente. Llámalo pegadiza o lo que sea para que me gustase. Si no estoy mal debería tener incluso otra demo aquí. Esta versión como con las notas más largas. Pero la verdad que con los huequitos que había entre bombo y bombo. Como me apetecía ponerme medio funky con el... Con esa segunda parte al menos que hubiera algo de corte. Si no fuera solamente notas listas. Porque le daban como menos movimiento al drop. Y como no hay tanto bajo realmente tenía que curiosearme en algo. Esto sí que fue un detalle de última hora. Esto fue un detalle de última hora. Lo mismo para no repetir la segunda vuelta todo el rato. Y para no hacerlo tan 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 repetitivo de nuevo. Ahí sí que le cambia las notas. Pero ya os digo que es todo como botellas mucho más sultiles y súper puntuales. Como para hacer que con la... Que sin cambiar el sonido, sin cambiar ninguna textura. Que vaya teniendo como más continuidad constante. Y tampoco sobrecargar el proyecto. La verdad que no le hice más el tema. O sea ya desde el segundo día estaba a punto de decir aquí me voy. Ya sacamos esto ya en plan está perfecto. No necesita nada más. El tercer día solamente lo dediqué a mezclar volúmenes más o menos todo bien. Y sacar el primer máster. Y al cuarto o quinto día yo creo que directamente ya tenía el máster final. El máster final que tiene el Ozone que os lo enseñaría. Pero el puto Mac no me deja por alguna razón compartir los plugins. Es utilizando un tema de referencia que es Selecta 19. Del mismo Joyride. Porque al final era el mismo vibe. Es el mismo rollo de tema. Y quería que sonase más o menos de ese palo. Le voy a sacar una captura al Ozone para luego poder ponerla en post pro. Y así podéis ver directamente la ecualización que le hice. Como tal era tirando a graves. Porque ya de por sí el Pultec le daba todo el brillo al tema. Y lo inflé un poquito en el Maximizer. Pero tampoco demasiado. Porque si no sonaba ya demasiado saturado. Y quería conservar más o menos lo gordo que era el bajo. El brillante de las percusiones. Y todo lo demás que quedase como mínimamente compensado. Pero yo estoy quitando eso poco más. La verdad que el proyecto es sencillito. Ha funcionado. Que te cagas la verdad. Desde el primer día ya nos lo estaban pidiendo para tirarlo por ahí. Y nada. Si queréis algún walkthrough concreto de otro tema que haya subido. Cualquier mierda. Todo lo que sea contenido. La acción de comentarios es vuestra. Se me ha desconfigurado el maldito stream deck. Y poco más chavalería. Gracias por ver mi momento friki. Espero que os ayude en algo. O al menos que os haya picado el culo la curiosidad. Espero haberlo rascado muy bien. Y nos vamos viendo por aquí. Un besito a todos guapos.